¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y Tia! Aquí continuamos con nuestra pequeña sección de en qué están basados los yokais de Yokai Watch Y hoy le toca el turno a Tengu Bueno, de Tengus podríamos decir que hay diferentes tipos Pero vamos a hablar del Tengu en el cual está basado Tengu ¿Tengu? Pues el nombre de Tengu del Yokai en el juego Voy a hacer un pequeño resumen porque podría estar hablando durante muchísimo tiempo sobre el Tengu Es una de las criaturas mitológicas japonesas con más trasfondo Pero bueno, a ver, pertenece al folclore religioso japonés Por lo tanto ya sabéis que en el tema de religión se puede hablar muchísimo Está considerado como una especie de dios sintoísta O sea, un kami O yokai Originalmente la forma de los Tengus era la de una pequeña ave de rapiña Y se representaban con características humanas Pero con el paso de los años pues ha ido evolucionando a eso, una especie de humano entre comillas Con la nariz extremadamente larga Los Tengus están basados en Daitengu Daitengu significa Tengu mayor, ¿vale? Y Tengu en sí pues es un perro celestial, perro divino El hábitat de los Daitengu pues son las cimas altas y remotas de las montañas Un Daitengu son muchos más grandes e importantes que los Kotengu Los Kotengu son estos yokais más primigenios, por así decirlos Que son más ave de rapiña con forma humanoide Pero bueno, eso, los Daitengu digamos que son un rango superior Por lo general, como he dicho, aparecen de una forma más humana que no ave Normalmente es la de un hombre vestido con túnicas de monje Con la cara roja y una nariz increíblemente larga De hecho, se dice que cuanto más larga la nariz, más poderoso es el Tengu Y también, bueno, pues tienen alas emplumadas que brotan de su espalda Los Daitengu viven vidas solitarias en montañas remotas lejos de los núcleos de humanos Y pasa su tiempo dedicado en la meditación, en el pensamiento, en el profeccionamiento de sí mismos Poseen mucho más orgullo y sabiduría y poder que sus primos menores Pero también pueden ser salvajes e impredecibles, haciéndolos mucho más peligrosos De hecho, los desastres naturales y otras grandes catástrofes Se atribuyen a menudo a la ira de un poderoso Daitengu Sin embargo, también poseen mucho más autocontrol Y algunos de ellos, incluso están dispuestos a ayudar a los seres humanos dignos Y a lo largo de los siglos, mientras que el Kotengu, recordad que es la forma más primigenia de los Tengu Más tipo ave que no humano Los Kotengu iban aterrorizando a la gente cada vez que podían Los Daitengu eran vistos más bien como una raza de sabios, semejantes a dioses Que vivían en las profundidades de las montañas Y eso, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo estrechamente a estar conectados con la religión ascética De la montaña de Shugendo Los místicos montañosos crecieron cerca del Tengu Buscando su sabiduría y adorándolos como seres divinos Es quizá a través de esta religión que la humanidad pudo ganarle más respeto al Tengu De hecho, se dice que muchos hombres valientes han aventurado en los bosques desconocidos del Japón Con la esperanza de encontrar un Tengu y obtener algo de su sabiduría Y ocasionalmente, el Daitengu concedía secretos, no enseñaba secretos E impartía su conocimiento mágico a los que creían más dignos de ello Como por ejemplo, a uno de los guerreros más famosos de Japón Minamoto no Yochitsume Y ahora vamos a hablar del origen de los Tengu En este caso, de Daitengu Según la tradición budista, los Tengu nacen cuando una persona que muere No es lo suficientemente malvada como para ir al infierno Pero no es lo suficientemente buena o está demasiado enfadada o es demasiado orgullosa Para ir al cielo Entonces, el Tengu es una personificación de esos vicios excesivos Magnificados y fortalecidos en esta nueva forma demoníaca Hay muchas historias que hacen referencia a encuentros con Tengu Por ejemplo, tenemos varios cuentos La capa mágica Tengu Tengu no Caburemino Que se trata de un niño que mientras miraba a través de un trozo de bambú En modo de catalejo, que pretendía ver lugares muy lejanos Un Tengu, llevado por la curiosidad, le ofrecía un trato En el cual decía que cambiaba su bambú por una capa mágica que le permitía ser invisible Con la capa de invisibilidad, el niño empezó a hacer travesuras Y otra versión de esta historia, pues, dice que un hombre feo Engañó al Tengu para quedarse con su capa mágica Otro cuentecito también muy conocido es el abanico del Tengu Tengu no Hauchiwa En el cual un bandido obtiene un abanico mágico de Tengu Que puede hacer que la nariz de alguien crezca o se haga pequeña Y en secreto utiliza este objeto para hacer crecer la nariz de la hija de un hombre muy rico Y solamente la devuelve a su tamaño normal a cambio de la mano de la chica en matrimonio Y mucho tiempo después, accidentalmente usa el abanico en sí mismo Y su nariz crece hasta el cielo El resultado, pues, no muy bueno Y último cuentecillo El Tengu y el leñador Un Tengu estaba molestando a un leñador Al demostrarle sus habilidades sobrenaturales Y diciéndole, pues, todo lo que está pensando, ¿no? Leyéndole la mente El leñador usa su hacha para partir un trozo de madera Y una astilla golpea la nariz del Tengu El Tengu huye aterrorizado Diciendo que los humanos son criaturas muy peligrosas Que no piensan en las consecuencias de sus acciones Y podemos terminar diciendo que El mito de los Tengu No solo era muy popular en el pasado Sino que sigue muy arraigado a la imaginación colectiva japonesa actual Sigue siendo muy populares en la ficción moderna de Japón Aparte de otros sitios también Y aparecen, pues, como en el cine, en el anime, en el cómic, en videojuegos Así que, es uno de estos yokais que digamos que nunca pasan de moda Y hasta aquí esta pequeña historia de en que está basado Tengu Que en este caso es el Daitengu Ya explicaremos en su correspondiente sección en que está basado Tengu De momento Tengu está basado en Daitengu Como siempre, espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximos videos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego